que se ponen en conjunto entre el Reino Unido y con ciencias y allí lo que se quiere es crear un fondo para apoyar pruebas de concepto en proyectos básicamente para uso de organismos vivos, todo el tema de biotecnología porque nos hemos dado cuenta que allí hay lo que los investigadores en el tema llaman el valle de la muerte donde no hay un apoyo para crear estas investigaciones, no se queden en investigaciones sino que puedan salir al mercado en productos, y en este caso en productos biobasados entonces se creó esa convocatoria, se redujeron bastantes, decimos nosotros, más o menos unas 30 propuestas porque pues no era un nivel bastante alto de exigencia, entonces para ese nivel se le hicieron bastante y se quieren apoyar más o menos unas 6 propuestas y también se gestionó unos recursos para gestión territorial específicamente para fortalecimiento de capacidades regionales para la estructuración de proyectos de ciencia, tecnología y innovación porque en Colombia hay una gran diferencia entre el centro y las regiones entonces las regiones, en este momento nosotros, pues les cuento así rápidamente tenemos un sistema nacional de regalías que es descentralizado y las regiones tienen muchísimo dinero en regalías en cual el 10% de esas regalías tienen que ser financiar proyectos de investigación sin embargo las regiones, pues esos dineros están quietos porque las regiones no logran estructurar buenos proyectos de ciencia y tecnología y no logran ejecutarse los recursos entonces se quiso hacer con dinero del Newton Fund digamos un programa donde se fortalezcan las capacidades de esas regiones para que se estructuren proyectos básicamente son tres pasos, digamos tres programas dentro de nuestro programa que uno es la creación de proyectos tipo hemos llamado en Colcenses proyectos tipos que sean como un formato de proyecto que pueda ser adaptado y por cada región dependiendo pues cuáles son sus capacidades en este caso esos proyectos tipos fueron la creación de oficinas o de unidades de transferencia de recursos de investigación la creación de centros de investigación la creación de centros de innovación la creación de centros de ciencias y el fortalecimiento de colecciones biológicas en cada una de las regiones asimismo se quiere crear digo se quiere crear porque eso está en proceso una conformación, pues se quiere crear una red de estructuradores de proyectos de CTI en el cual estos estructuradores sean pues colombianos pero también ingleses donde pues aporten a las regiones en la estructuración de esos proyectos y asimismo haya una asistencia técnica aplicada en la estructuración de esos proyectos entonces eso está en marcha y pues lo importante de allí es que se quiere trabajar con las regiones directamente bueno, esta es digamos que lo que les acabo de contar es lo que ya está en marcha esto es una, digamos lo que viene más o menos para el 2017 hasta el 2019 en lo que se va a centrar la cooperación con el Newton Fund y es básicamente un programa que Colombia ha banderado pues el presidente ha banderado que se llama Colombia Bio nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo y queremos empezar a mirar cómo se aprovecha sosteniblemente nuestra biodiversidad y todo se hace digamos a través de la investigación este programa Colombia Bio está en conciencia, es alojado y lo que estamos buscando son colaboración con cualquier país del mundo para generar proyectos conjuntos en todo el tema de biodiversidad este proyecto tiene tres fases grandes tres eslabones que van desde las expediciones bio que son expediciones a todo el territorio nacional para descubrir nuevas especies hacer también bioprospección fortalecer las colecciones biológicas que se tienen en segundo paso es todo el tema de I más D más I que tiene que ver pues con la investigación que aquí entramos nosotros y el tercero es el tema de productos bio que es ya pasar a la tercera etapa de ese eslabón que es poder generar una bioeconomía entonces en este sentido nosotros tenemos este programa pues con Newton Fund pues no se ha formalizado todavía pero la idea es que más o menos se cree un fondo de 20 millones de libras con recursos colombianos y del Reino Unido para como les decía hacer gestión regional de proyectos y recursos es decir que los recursos colombianos no solamente van por parte de Conciencias o del gobierno central sino que van de las regiones y les van a aportar los departamentos digamos las regiones con sus recursos de regalías para la construcción de capacidades y para la creación de proyectos hay también una estructuración de proyectos tipo como en el caso anterior donde se quiere crear en las regiones centros de ciencia crear un programa grande de turismo científico expediciones bio en las regiones productos bio todos los proyectos de I más D y la formación de alto nivel en temas pues bio también y es importante aquí destacar la relación que existen con los actores la idea es que Conciencias es un articulador entre los delivery partners ingleses que tienen recursos del Newton Fund y las regiones específicamente pues las gobernaciones que son quienes dirigen cada una de las regiones que van a participar allí entonces pues la idea es que haya una transferencia de conocimientos entre los actores y un intercambio de prácticas y de buenas prácticas digamos entre las regiones y las capacidades digamos las universidades y centros de investigación que existen en las regiones y los centros de investigación e instituciones en el Reino Unido que vayan a participar en el proyecto entonces digamos que pues a modo de conclusión nos parece esta una muy buena experiencia porque de los objetivos que nosotros tenemos como en la oficina de internacionalización en ámbitos de cooperación pues se ajusta mucho con este programa que estamos haciendo con Inglaterra pues ya como lo hemos mencionado esto es casi que uno a uno o sea nosotros estamos poniendo casi la mitad de los recursos que los estamos gestionando directamente pero también a través de las regiones y pues lo interesante de eso es que hay temas de movilidad hay apoyo a la conformación de redes hay investigaciones conjuntas hay transferencia de conocimientos hay apalancamiento de recursos que digamos que eso es lo que hacemos nosotros desde nuestra área de cooperación y adicionalmente pues hay formación de talento humano que aunque no la manejamos en nuestra oficina si es una de las partes bien importantes de los programas de colaboración en conciencias pues la formación de talento humano en el exterior entonces digamos que esta es un modelo que impacta directamente a todos los objetivos no solamente se queda en la movilidad ni en la formación sino que impacta en todo el digamos los ámbitos de colaboración que nosotros manejamos en nuestra oficina entonces pues eso es todo y ya le doy la palabra Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación a participar en este evento yo voy a plantear un poco dos situaciones una la de cómo han hecho muchos participantes cómo incentivar la cooperación en manos de nuestros científicos hacia el exterior y tanto también la cooperación sur-sur o sur-norte como se quiera llamar y también una propuesta de cooperación interinstitucional ya a nivel de las agencias y que tiene que ver con el capacity building o la construcción de capacidades no tanto así de los investigadores sino de los propios gestores de investigación en un problema muy particular que es el de datos abiertos ¿Cuál es el? Ah, el advance hay que apuntar Bueno, estos dos de los objetivos de este encuentro que era intercambiar experiencias y las mejores prácticas en ciencia, tecnología e innovación y con énfasis en la cooperación sur-sur y voy a dar algunos ejemplos nosotros en este esquema nosotros tenemos dos situaciones de cooperación una en las cuales Argentina y los investigadores de Argentina están en situación de digamos hay dos ejes donde es más necesario el entrenamiento para llegar a un alto nivel de investigación hacia arriba y en las áreas de abajo si tenemos áreas que queremos desarrollar áreas temáticas que queremos desarrollar o disciplinas y áreas que han sido ya desarrolladas en Argentina entonces estos dos escenarios es donde la cooperación juega un rol importante donde, por ejemplo cuando el entrenamiento es importante de nuestros investigadores jóvenes o nuestros becarios los instrumentos que se usan son distintos a aquellos donde nosotros nos sentimos más en condiciones iguales a nuestros partners a nuestros socios entonces en este caso se usan las estadías en el exterior para los jóvenes investigadores y los becarios no tanto así las becas externas típicas de 3, 4 años de doctorado sino estadías cortas y esto tiene que ver con tratar de preservar los recursos humanos en el país y también el llamado a expertos extranjeros al asesoramiento de nuestros grupos que es un poco parecido en mucha menor escala al programa propio de Ecuador es decir una ecuación inversa traer expertos y aprovechar la difusión de sus experiencias entre muchos grupos en la otra situación que es cuando nuestras capacidades son similares a las de los países con los cuales colaboramos ahí ya hablamos de proyectos bilaterales de cooperación típicamente los que se han mostrado antes con financiamiento de estadías recibí becarios en Argentina y aquí quiero detenerme un momento tenemos un programa de becas latinoamericanas que son pagadas por Argentina para hacer el doctorado en Argentina eso puede ser negociado con los países de distintas maneras puede ser una beca entera de 5 años en Argentina para obtener su doctorado o puede ser una beca lo que se llama beca sandwich que es itinerante entre Argentina y el país de origen que favorece la reinserción del becario cuando vuelve a su país por otro lado las tendencias actuales a la formación de consorcios de investigación los que se llaman grupos internacionales de investigación eso es una práctica que nació de la Unión Europea pero que se ha trasplantado a una escala de país y lo llevan adelante exitosamente particularmente Francia y Alemania aquí comparto con conciencias el hecho de que esos dos países tienen una política muy activa de cooperación institucional a nivel institucional y por último que es donde digamos se ve la culminación de etapas de cooperación entre países es la conformación de laboratorios gemelos de investigación entre distintos países esto particularmente lo hacemos con Francia pero menos con Alemania y por último la instalación en Argentina de laboratorios o centros de investigación extranjeros este es el último caso que es los centros internacionales de investigación del CDS en clima y con la sociedad Max Planck en biomedicina y acá quiero rescatar lo que planteábamos ayer del rol de los científicos esto no fue planeado por las instituciones es decir fue intención de la Max Planck de establecerse en Latinoamérica fue una deliberada acción de ellos pero fueron ellos a buscar quién era el investigador en el cual ellos podían confiar de la la de la